Hola, bienvenidos a este tu programa con sentido común, con sentido contrario, mente a mente, fábrica de creativos. El maestro es Jesús. Este es tu segmento, el rincón de los milagros. Amigos, pues bienvenidos, estamos aquí en este tu segmento, el rincón de los milagros, con tu amiga Rayo Violeta. Recuerden que el violeta significa transmutación y cambio. Y bueno, pues ahora vamos a hacer nuestra primera lección de milagros. Vimos la introducción, donde vimos que este curso es un curso obligatorio, porque nos conforta el sistema de pensamiento. Y vimos también que este curso no pretende enseñar lo que es el amor, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, quitar los obstáculos que te impiden ver la presencia del amor, lo cual es tu herencia natural. Y vamos a hacer la primera lección. Lo primero que hay que hacer para hacer cualquier lección, o para poder tener ese contacto con el Supremo, es pedirle al Espíritu de Dios, que por ser santo se le llama Espíritu Santo, y que a veces representan como una palomita, pero en realidad el significado es mucho más allá de lo que muchos creen que la iglesia ha impuesto en cuestiones religiosas. Pero el curso de milagros no es nada religioso. Lo único es un camino, una vereda para llegar al fondo de donde realmente está el Dios que está en nuestro corazón, dentro de nosotros, y del cual formamos parte. Entonces, esto, pues, no es nada fácil, amigos. Vamos a intentarlo juntos. Yo los invito a que hagamos esta primera lección. Recuerden que tienen que llevar la idea que va en negro, que es la idea central, y todo lo demás lo tienen que asimilar. Pero la idea es muy importante que la usen tal como está escrita. Y también es muy importante para el entrenamiento de la mente que sepamos exactamente en qué lección vamos. Una lección puede tardar ocho meses en subir el siguiente escalafón. Recuerden que cada lección es un paso en la conciencia. Pero no se pueden hacer dos lecciones al mismo tiempo, en el mismo día. Entonces, vamos a usar una lección por día y vamos a usar solamente la frase. Hay algunas frases que son un poco largas. Entonces, yo les sugiero que las escriban, que se las metan en el calcetín o en donde puedan. Pero que cada vez que requieran de un pensamiento que nos saque del ego, que es el innombrable y que no nos permite acallar la mente para poder percibir en el aquí y en el ahora la realidad. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz. Lo opuesto al amor es el miedo. Pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Vamos a la lección número uno. Les sugiero que también pongan los cuatro elementos básicos que es tierra. Esta me la regaló mi cuñada Rocío. Agua en un vasito que no tenga grecas ni nada. Una vela que sí simboliza la luz. Y incienso que en este momento vamos a prender. Ya le puse un poquito de aceite aquí. Y metemos esta velita por acá para que se caliente y empiece a vaporizar. Siempre los olores van a atraer energía igual que los sonidos. Como ven tenemos de fondo una música para relajar la mente. Así es que los invito a que respiren profundamente tres veces paz, amor, tranquilidad, fortaleza, vitalidad. Y que se preparen para juntos ir de viaje a la primera lección. Que dice así. Eso no dice. Espérenme. Se me cayó mi perfume. Primera lección. Parte número uno. Recuerden que el libro de ejercicios está dividido en dos secciones. Una en desprogramar la manera en que tenemos de pensar ahorita que no nos ha funcionado. Y por lo cual tenemos y queremos seguir un camino espiritual. Porque estamos seguros que tenemos que alimentar tanto el espíritu como la mente y el cuerpo. Y bueno, yo no tengo que alimentar el cuerpo. Ese es uno de mis defectos porque tiendo a engordar. Pero cada quien tiene su talón de alquiles y cada quien puede servir de acuerdo a eso. Yo veo que como la que la cámara se me mueve. No soy si la que se mueve soy yo. Pero da un efecto chido gracias a Violeta Pérez. Y gracias a Alejandro García Santisteban que es mi cómplice en esta aventura de hacer mi propio canal. Ya que soy una actriz frustrada. Entonces, pues les dejo lo que tengo y lo que soy. Primera parte. Lección número uno. Nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, desde este lugar, significa nada. Mira ahora lentamente a tu alrededor y aplica esta idea de manera muy concreta a todo lo que veas. Esa computadora que no sirve, no significa nada. Mi oso sonrisas no significa nada. Se llama sonrisas porque le pongo varias sonrisas. Pero tampoco eso significa nada. Miren, una sonrisa de oreja a oreja. Mi bolsa no significa nada. Violeta no significa nada. Y así tienen que hacer el ejercicio. Lentamente tienen que ver lo que estén diciendo. Esa charola no significa nada. Estos aretes no significan nada. Luego mira más allá de lo que se encuentra inmediatamente alrededor tuyo. Y aplica la idea dentro de un campo más amplio. Esa puerta no significa nada. Ese retrato de Jesús, de Nazaret, que es nuestro maestro, no significa nada. El que haya perdido mi teléfono hace una hora no significa nada. El que no viva con mi hijo no significa nada. El que mi relación sea un tormento no significa nada. El que mi relación con mis padres no sea como yo desease que fuese no significa nada. Y así me puedo pasar la vida. Pero mientras más cosas apliquen, mejor. No pueden decir, esta cosa sí se la aplico y a esta cosa no se la aplico. Acuérdense que una de las reglas de este curso es, primera, no juzgar. Y segunda, hacer tal como te dicen las lecciones. No puedes evitar ponerle la misma lección a todas las cosas, lugares, gentes y demás. Así es que eso es lo que nos va a ayudar a que los milagros se nos hagan realidad. Entonces, bueno, ya dije todo lo que no significa nada. Ni que mañana tenga que pagar mi renta y no tenga más que 20 pesos con 50 centavos no significa nada. Que mi mamá se vaya a enojar porque ve este video y diga que... Que por cómo me atrevo a decir lo que me pasa a nivel Facebook y a mis mil amigos, que de los cuales yo creo que me verán... Opinen, a ver cuántos me vieron. Dice, observa que estas expresiones no siguen ningún orden determinado. Ni hacen distinción entre la clase de cosas a las que se aplican. Este es el propósito del ejercicio. La afirmación debe aplicarse sencillamente a todo lo que veas. Al practicar con la idea del día, hazlo con total imparcialidad. No trates de aplicarla a todo lo que se encuentre dentro de tu alcance visual. Pues entonces, esos ejercicios no deben convertirse en un ritual. Asegúrate solamente de no excluir nada en particular. Y desde el punto de vista de la aplicación de la idea, una cosa es igual a cualquier otra cosa. Las tres primeras lecciones no deben hacerse más de dos veces al día. Preferiblemente una vez en la noche y una vez en la mañana. No debe pasar de un minuto más o menos, a no ser que eso cause una sensación de premura. Una cómoda sensación de reposo es esencial. Lo que pasa es que yo estoy así con premura porque Violeta Pérez me está indicando que ya no tengo espacio para grabar. Recuerden siempre que piensen en mí, yo estoy pensando en ustedes, aunque eso no signifique nada. Tu lección número uno del curso de milagros. Nada de lo que veo desde esta ventana, desde esta habitación, desde este lugar, significa... Nada. Gracias por estar aquí.